a este pueblo abandonado se lo conocen la zona como el pueblo andaluz pero y a qué se debe que esté en ruinas y con aspecto fantasmagórico seguramente muchas personas no saben de su existencia ya que poco se sabe de él y por ende no conocen su historia muchos lo descubren por casualidad como nos sucedió a nosotros al visitar los jardines del vecino castillo de francisco piria y curioseando detrás de las caballerizas se le puede divisar supuestamente a simple vista parece que es un pueblo muy antiguo y de la época de la colonia española tal vez utilizado en su momento por las personas que construyeron el castillo en el año 1894 pero la realidad muchas veces supera a toda imaginación el pueblo andaluz fue creado en 1994 como parte de la escenografía para la filmación de la segunda parte de una serie española muy famosa en su época llamada curro jiménez en ese entonces de esplendor más de 2.000 personas mobiliario y todo el set de producción formaron parte del día a día del recreado pueblo andaluz luego de unos meses al acabar las filmaciones para dicha serie el pueblo se desmanteló y quedó en desuso entrando en total abandono años más tarde en el 2009 fue utilizado para filmar escenas de una película la redota una historia de artigas y unos años más adelante una productora realiza un gran despliegue de producción para robar la publicidad para una compañía de servicios de telecomunicaciones llamada xfinity sin dudas nació como escenario recreando un pueblo andaluz y hoy día el destino se empeña en lo que le depara como escenario de un pueblo abandonado y y